El programa 3x1 es un programa serio, tiene una normatividad que se tiene que cumplir y reglas de operación muy claras. Así lo expresó la directora del Instituto de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, Loreña Valle San Pedro. Esto ante los señalamientos que hiciera en su contra el dirigente de la Casa Durango Dallas, César Valenciano. Este es un programa serio. El programa 3x1 es un programa que tiene una normatividad que hay que cumplir. En el caso concreto de los proyectos que fueron presentados por Casa Durango en Dallas, fueron analizados en su momento, una vez que estuvo cubierta la documentación completa. Bajo ninguna circunstancia se debe realizar un depósito previo a la autorización del proyecto, en primera instancia. Las reglas son muy claras en materia de transparencia y el ejercicio de los recursos federales es muy delicado. El señalamiento que el señor realiza es delicado porque él o su organización no pudieron haber realizado o no debieron en este caso haber realizado un depósito previo a la autorización de la obra. En ese sentido, decir que esa no es la ruta que debe seguir el dinero. Y por otra parte, señalar que en ningún momento hubo un olvido, de ninguna manera. Para empezar, no traigo los proyectos de memoria de esa organización y de ninguna otra. Hay 14 proyectos de Casa Dallas que fueron validados, fueron señalados como elegibles. Aquí tengo el total de todos los proyectos que ellos presentaron y los proyectos son elegibles. Sin embargo, no hay suficiencia presupuestal. ¡Suscríbete al canal!